¡Suscríbete! Yo decía... ¡Suscríbete! 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 ¡Lo que no te lo creas! ¡Lo que no te lo mojas! ¡Lo que no te lo creas! Siempre nos estáis tirando a los suelos. Oye, turno, turno, para llegar al calle vamos a ir comiéndolo esta vez, mientras viene el tío para ir adelantando algo. ¿Verdad?